Y vamos a hablar con otra víctima del caso Nisman, que es Diego Lagomarsino. A él también, seguramente, muchos de los que hablaron de él inventándole que era agente de la SIDE, etc., también debe estar la zarpa siniestra de la SIDE, de la AFI de Macri. Bueno, nos vemos en línea a Lagomarsino. Diego, bienvenido. Pablo Dugas te saluda. ¿Cómo va? Pablo, buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué sentiste ayer cuando te enteraste de esta investigación trucha a Florencia Cocucci? A quien vos conocés, entiendo. No, a Bogucci la conozco por la causa. No la conozco personalmente, ¿no? Pero, a medida que hayas tenido alguna relación con Nisman, ella, yo nunca la vi por él. A mí, cada vez que aparece algo de Nisman, se me revuelven las tripas. Porque es volver a foja cero, de alguna manera, si bien no a nivel expediente, pero sí a nivel psíquico mío, ¿no? Sí, yo imagino que las presiones que le metieron a ella fueron muy parecidas a las presiones que le metieron a mí. Ustedes no se olviden, vos lo sabrías, Pablo. A mí me hacen un allanamiento en mi casa, en la casa de mis padres. Me meten a una tovillera electrónica a muy poquitos días de esperar la declaración indagatoria. O sea, yo creo que la idea era que yo vaya a una declaración muy presionado. Si bien a mí, personalmente, nunca me presionaron, ni de un lado del gobierno, ni del otro, a decir una cosa que yo no quiera decir, o que no haya sido, es muy fuerte ir sabiendo que a tus viejos le revolvieron toda la casa. Se llevaron las computadoras de tus viejos, ¿no? Se llevaron las computadoras, los celulares, pero más allá de eso, vos decís, bueno, que hay, qué sé yo, mi viejo que podía tener, un balance en una empresa, un contador, alguna cosa de mi vieja que es museóloga, ponele también, y el problema es que te metes en tu casa, los tipos grandes, que en su puta vida tuvieron ningún problema legal con nadie, viene a esta gente a hacerle eso. Yo creo que ese allanamiento básicamente fue para presión. Bueno, después me tuvieron 16 horas declarando y, obviamente, como decís vos, no encontraron nada, porque obviamente yo no tengo nada que ver ni con la muerte de la misma, ni con ningún plan. Pero sí aparecieron varios personajes diciendo que vos eras agente de la SIDE, y andás a ver si no hubo ahí también aprietes. Pablo, se cansaron de decirlo, hasta hace muy poco, un periodista de una radio competencia de ustedes, hablando de otro tema, dice, en las marchas de Cromarion, claro, en esas marchas de Cromarion que estaba Lago Marcino, otro de la mesa dice, ¿y qué, en la espía, sacando fotos? Cuando vos sabés que en 2015 Pablo Plotkin dijo, no, el que está en esas marchas soy yo, no es Lago Marcino. Es un tipo parecido a vos. Es un tipo que es igual a mí, sinceramente es igual. De hecho, él conoce la nota en la revista Rolling Stones, en febrero de 2015, que pone, me asombra el parecido que tenemos. No, pero el mal informado, mal informado o mala leche de Jonathan Biale, pasado ya, pasados cuatro años, sigue diciendo que vos eras el que había ido a sacar fotos a Cromañón, como si fueras un agente de inteligencia, y está declarado por el periodista que fue, que era él, que es un muchacho de la Rolling Stones, Pablo Plotkin, como de vos decís, y nada que ver. Entonces, ¿por qué siguen agitando estas cosas? Bueno, es que en realidad yo no entiendo por qué una persona que saca fotos tiene que ser un espía. Ah, bueno, pero era un periodista, no era un espía, y no eras vos. No, nada que ver, nada que ver. A ver, Pablo, se cansaron de decir que yo era espía, y tanto del gobierno de Juntos por el Cambio, como el gobierno de Cristina, los dos dijeron que, mira, en la AFI no hay nada que lo ponga a Diego como espía, lo dijeron incluso en cada uno de los lugares donde consultaron. Sofi, ¿querés...? Misterios, fuerzas de seguridad. Claro, porque lo único que hago en el servicio son servicios en informática, no servicios de otro tipo. Tal vez ellos sí tienen la cola sucia, y, bueno, por algo piensan que todos son como ellos, ¿viste? ¿Qué tal, Diego? Sofía Caram, ¿cómo va? Buen día. Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Alguien que te escuche por ahí afuera dirá, bueno, allanaron la casa de tus padres, o allanaron tu propia casa, se llevaron computadoras, teléfonos, es parte de la investigación judicial. Es lógico que si el arma con la que murió Nisman era tuya, se ponga el objetivo de la investigación sobre tu figura, pero, y no suena una amenaza eso. Ahora, ¿qué movimientos, qué cosas viviste vos que decís, esto no está bien, esto es muy oscuro? Mirá, Sofía, yo creo que está bien si son los primeros días de la investigación, no dos años y medio después. Bueno, pero la justicia argentina es muy lenta, sabemos también. No, pero ya me habían amenazado. Ya me habían ganado en 2015, en marzo de 2015, donde la todavía juez Arroyo Salgado pidió que se le lleven todas las prendas, me pidió que se le lleven toda tu ropa, ¿para qué? Toda la ropa pidió. ¿Y para qué? Palmaquini dijo, no, no vamos a hacer eso, vamos a llevarnos solamente la ropa que tenga manchas, entonces trajeron aquí todo el análisis de manchas y se llevaron algunas poquitas prendas que usaban para ir a pescar o... Pero perdón, yo pregunto, ¿a qué tipo investigado, dos años y medio después del hecho, le hallan en la casa a los viejos? Y se llaman los celulares de los padres. Yo nunca lo vi, Sofía, eso, ¿eh? Eso es ridículo, eso es amedrentar. ¿Sabés cuál es el tema? ¿Sabés cuál es el tema? En los celulares, principalmente en el mío, hay comunicaciones entre el abogado y el defendido, o sea, mías con mi abogado, que no tiene por qué ver un fiscal, porque fiscal, recordemos que es una parte dentro del proceso. Por eso, cuando pasó el hecho, está perfecto, ¿eh? Cuando pasó el hecho, está perfecto que te secuestren en el celular. Ahora, dos años después, es ridículo. Y tú viejos. Perdóname, Pablo, yo a todo esto entregué mi celular el 19 de enero cuando fui a hablar con Fain. O sea, al día siguiente. Al día siguiente. Me pidieron, ¿usted puede entregar su celular? Yo fui y lo entregué. Ahora, si vos te llevas el teléfono de una persona que puede llegar a tener, por ejemplo, estrategias de la defensa. Sí, no, por supuesto. Igual hay que decir que no te encontraron nunca nada raro, así que... No, no, está bien, pero a lo que voy es que a Coscuche tampoco le encontramos nada raro, sin embargo lo hicieron. ¿Vos tuviste que ordenar las fotos? ¿Te pidió Nisman cuando volvió de Cancún que ordenaras las fotos de Coscuche y de la otra chica? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuando Alberto vuelve me llama un día para ir a la casa para ver el tema del trabajo y me surge con eso, con el tema de ordenar un CD. Entonces había que pasar algunas fotos a medida que él me iba diciendo esta sí, esta no, esta ponen en esta carpeta, esta ponen en esta carpeta. Las fotos que se habían sacado en el viaje. Claro, pero, Sofí, mi mamá tiene 80 años y lo sabe hacer. ¿Entendés? Entonces... ¿Por qué te llamó entonces? Para mostrarme las fotos. ¿Y qué había en esas fotos de raro? No, podía estar él y las chicas, en algún momento las chicas estaban con poca ropa y, la verdad, qué sé yo, si era la novia de él que me llamó este desnuda, no daba para verlo. Ah, ¿te mostró fotos de él con las chicas desnudas? Sí, no estaban desnudas 100%, pero sí, con muy poca ropa. Ok, así que quería alardear de alguna manera. Después de un poco lo comprendí que era una suerte de alardear de... De jueguito de poder y demás. De su conquista, ¿no es cierto? Bueno, conquista que no era tal, en el fondo tampoco, porque era otra cuestión. Pero eso es otra... Harina de otro costal, digo, en serio, no tiene nada que ver. Diego, gracias por charlar con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Sofí. Un abrazo grande, ¿eh? Señores, 10 de la mañana, después comentamos, 10 de la mañana en toda la República Argentina se vienen las noticias a...